Contentísima estar aquí en los premios durísimos Latina World Cup Foto, porque me siento sexy. Me siento contento de compartir con tantos dominicanos, para mí, la mejor raza del mundo, la raza dominicana. A pesar de que tenemos nuestros defectos y nuestras actitudes, como por ejemplo los varones, todos los hombres dominicanos, casi todos, tienen un hongo en una uña y andan en cancleta. La mujer de la mayoría no tienen uña en el día chiquito, cuando se lo pintan. Y así somos los dominicanos. A mí me toca el turno de presentar el premio a la actriz de teatro del año. Y como dicen, los nominados son... Llaminación, actriz de teatro del año. Dalia David. Lina del Fue. Su linda Carmallo. Ed. Y para mí, mi mamá Llegó a este país con cuatro meses de embarazo En el 1978 Yo soy nacida y criada en el Bronx Ella vino del sur de La Mata de Ferfán Y para mí es un orgullo Y un refajador del mundo De la música y del entretenimiento A la sazón En la década de los 80 Época de oro Él tenía Un evento muy popular En Las Vegas Nightclub Los lunes de los grandes Donde desfilaban Las mayores estrellas de la música latina Hoy por hoy Está en Marisco Centro Qué momento Señores Hay algo muy importante Yo quiero felicitar ante todos El crecimiento Que tiene este premio Durísimo al Latin Agua Pero ante todo Yo quiero que por favor Lo voy a pedir por favor Que se pare todo el mundo Por favor párense todos Please Párense Vamos a dar un fuerte aplauso Al señor Vamos a dar un fuerte aplauso Al señor Gracias a él Estamos aquí Gracias a él Y a todos los que están aquí Quiero mucha salud Mucho amor Y mucho dinero Porque es el puerto de la única plata Por eso seguimos creciendo Oficialmente Bendiciones para todos El lunes lo bendiga Amén Y hablando de crecimiento Hay un premio muy especial Qué bueno crecer Qué bueno seguir creciendo Valeramente A lo que se refiere Al negocio Yo quiero llamar señores Oficialmente Eh Pasar entrega Al negocio Que ha seguido creciendo Precisamente Hablando de creciendo De gran crecimiento A Grayley Flores Grayley Flores Por favor Y dónde están los hombres Pero Frank Ellos están tímidos Una mujer luchadora Una mujer joven Una mujer que sigue creciendo Una mujer que está en el señor También señores Aplausos 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 Aquí está Para que haya Aplausos